Hey, soy otra vez Soma y ahora sí les traigo el capítulo número 4 de Kono Subarashi Sekai Shuto Fuku Wo. Wow, me sorprendo a mí mismo, lo dije todo completo, púchale play. Antes de continuar el video unas cositas, primero suscríbete al canal y dale click en la campanita, hazlo, hazlo ahorita. Segundo, si quieres hablar directamente conmigo puedes hacerlo en Instagram o en Facebook, aquí te dejo el link en la descripción. Y ya por último, esta es una serie de capítulos que hemos estado haciendo, es una serie donde te narro toda la novela número 6 y ya hemos hecho 3. Aquí también te dejo el link abajo de los 3 videos o inclusive de la lista de reproducción de los 3 capítulos, comenzando desde el primero obviamente. Ahora sí comenzamos con este nuevo capítulo, el cual se va a llamar Una Nueva Esperanza. Sí, se parece a Star Wars, pero ¿qué puedo hacer? Continuemos donde nos quedamos, pues en multidesgraciado estaba disfrutando su vida de rico millonario, hasta que llegó nuestra bellísima Darnex con las demás waifus. Mi señor, por favor, Kazuma continúa y deja que todos te oigan, le dice la latina. Pero este, como es un lord, no dudó en decirle. Así no se dice, se dice, mi señor, ¿puedo cambiar sus sábanas con su fragancia? Al decir estas palabras, el valiente de Basuma, Darnex estaba muy sorprendida. ¿Hacer qué? Deja de hacerte el tímido y apúrate, lo regañaba Darnex. Déjame en paz, Darnex. Este es un palacio que solo yo puedo disfrutar. ¿Quién te ha dado el permiso de entrar? Darnex se enfadó más hasta contestarle. Estoy aquí para traerte de vuelta conmigo. Además, Megumin estaba preocupada por ti. Ni siquiera podía dormir. Le decía la latina a nuestro Basuma apuntando hacia la loli, pero Megumin negaba todo desesperadamente poniendo excusas. Obviamente, todas sus excusas eran mentira. Pero aún así, Kazuma se rehusaba a regresar con sus compañeras. Diciéndoles, ahora soy el compañero de Juegos de Iris. Al decir su rol en el castillo, la rubia no le creía y seguía firme en llevarse a este inútil. Pero al final, nuestro Lord se le ocurrió una idea de ser el maestro de Iris. Pero la rubia lo negó, pues la princesa se estaba comportando de una manera muy extraña en sus combates militares. La cual ésta usaba estrategias parecidas de nuestro Lord, sin escrúpulos. Este muchacho me llena de orgullo. Para los oídos de Darkness, éstas eran más razones para llevárselo de vuelta a Axel. Buscó la ayuda de Aqua, pero ésta más bien le reclamó a Kazuma de otra cosa. No es justo, también he participado en la derrota de los generales del rey demonio. También quiero vivir en el castillo. Nuestra diosa Inuti no le ayudaba nada a Darkness. Y se ponía más pidiendo reclamos como niña chiquita queriendo su dulce. Darkness al ver que estaba sola, les pidió que salieran del cuarto para poder retar a Kazuma. Para que él le hiciera robar, pero ésta le mencionó unas duras palabras. Eres un pervertido, pero en el fondo eres un cobarde. Que no te atreves ni siquiera a cruzar la línea con nosotras. La rubia le agarró por los brazos azotándolo en el suelo, pero teniéndolo bien amaestrado. Kazuma solo le decía, eres una pervertida, ahora te llamaré Herones. Pero la rubia seguía aferrada con el amarre, hasta que llegó Iris pidiéndole que lo suelte. Pero la latina le contó que era un ser pervertido y grotesco. Para al final pedirle que saliera del cuarto. Al final solo consiguió una noche Iris para nuestro lore. Pero sería un tipo banquete de despedida. En el banquete. Que elegancia la de Francia. El Green Team, o más bien, todas estas modas la estaban pasando bien. Estaban bien vestidos, bien a la moda, pero sus modales no encajaban en nada. Cada camarero estaba en un rincón preparando cocteles. Pero Aqua no quería esperar a que estos vinieran hacia ella. Así que agarró su mesita hasta dirigirse a uno de ellos para comer a gusto ella sola. Mientras nuestra Loli se encontraba cenando al lado de nuestro lore. Pero Megumin llenó unos contenedores de cristal de su propia comida que le daba. O sea que tenía toppers, agarraba la comida, se la chingaba pues, pero no para comer. No sé cuántos toppers, pero es una gran idea para ir a una fiesta con toppers, señores. ¿Hay algo que esta Loli no haga mal? Pues como son ricos, debemos aprovechar, ¿verdad? Eso sí es de gangsters, de gangsters. Mientras nuestra querida Heronis estaba siendo el centro de atención de toda la gente, de los nobles. Muchos se le acercaban con halagos. Mientras Basumat tenía ganas de ir por ella a decirle quién rayos eres tú. Pues se comportaba de una manera diferente a la actual Darnes. Digo, a la Darnes que él conocía. Esta Darnes era una dama amable y muy reservada. En serio, era muy diferente. También varios muchachos de la nobleza se acercaron a ella. Kata, Kazuma también se acercó para aprovechar el momento. La Latina. Hoy su vestido le queda perfecto. ¿No está de acuerdo la Latina? Este desgraciado se dirigió a ella con su nombre. Pero solo escupió vino tinto a esta mujer. Y en vez de enfadarse como siempre lo hace, solo se limitó a responder. Compañero Kazuma, no se dirija así conmigo de mi primer nombre. ¿Pensarán que tenemos otro tipo de relación? Los demás nobles se tranquilizaron al escuchar la respuesta de Lady Dustines. Pero ese los motivó a pedirle matrimonio a esta rubia. Cuando Basuma estaba listo para tirarle otra segunda broma, un noble se refirió que ninguno era digno para estar al lado de esta mujer. La persona en decir estas palabras era ni más ni menos que nuestro gordo aristocrático más odiado, Aldearf. Este causó una pequeña conmoción en los demás nobles, pero le respondió. Mi familia no es digna de estar con Lady Dustines. Me refiero a... Cuando iba a acabar la frase, nuestro lord se interpuso diciendo. Soy yo, ¿verdad? ¿Soy yo? Pero Darnes no se lo tomó tan bien. Diciéndole a Basuma, las cosas se pondrán feas así, así que lárgate a jugar con Egumen y Acua. Yo sé que más de uno de ustedes se sorprendió con las palabras de nuestra Lady Dustines. O sea, lo corrió la chingada. Pero antes de irse, escuchó las palabras o la frase célebre de Aldearf. Me refiero al príncipe Hattis. Es el indicado para Lady Dustines. Al escucharlo, muchos nobles le dieron la razón y comenzaron a halagar y lamberle las botas a la bella pareja. Sí, señor Aldearf. Tiene muchísima razón. Bellísima pareja. La pareja perfecta jurada por los dioses. ¿Dónde están las caguamas? Bueno, eso no dijeron, pero pienso que sí hubo un güey que sí lo dijo. Solo se escuchó a Kasuma con la última broma hacia la Latina. ¿Qué pasó con nuestra relación, Latina? ¿Solo me dejarás abajo? Nuestro lord es cruel, pero justo, atacando a Darnes como con la bromita. Es lo último en bromas. ¿Qué pasa contigo, Kasuma-sama? ¿No te dije que este tipo de bromas podría dañar mi imagen? Todos los nobles los veían con una cara de asombro, pero nuestro lord, en vez de parar, siguió con esta broma. ¿Qué pasa contigo, Latina? ¿No te acuerdas de nuestros dulces momentos juntos? Vivimos en el mismo techo, hasta nos bañamos juntos. ¿No te acuerdas cuando me limpiaste la espalda? Hasta me llamaste señor en nuestros momentos más cercanos. Darnes estaba furiosa con esa broma. ¿Kasuma-sama le pasará algo si sigue con esa bromita? La Latina, no es conveniente que muestre su fuerza en público. Sería una lástima que una noble como usted se quede sin marido. ¡Ah! Así que déjeme ahora. Darnes estaba furiosa arcando a Kasuma. En realidad no dice... En realidad la novela ligera no dice si lo estaba ahorcando, pero voy a suponer que sí lo estaba ahorcando. Después de rato, todos la pasaban bien, menos Kasuma que se encontraba en la pared. Solo solín solote. Pero en eso llegó la nueva waifu, Iris. ¿Qué estás haciendo en un lugar como este? Le preguntó la princesa. Eres muy amable. Iris, eres una gran hermana. Al decir estas palabras Kasuma, nuestra pequeña princesita bajó su cabeza sonrojándose. No ha sido para tanto a partir de mañana el castillo estará en silencio. Como siempre, la princesa estaba muy triste. La verdad, Iris, te has vuelto muy cercana a mí. En esta última semana que hemos estado juntos, a Kasuma le dolía el corazón alejarse de su hermanita. ¿Es sido una molestia? Preguntó Iris mirando a Kasuma, pero este intentaba ocultar también sus sentimientos. No, la verdad, me pregunté cómo es que alguien como yo te puede gustar. La princesa solo sacó una risita al escuchar esas palabras de Kasuma. Y esta dijo, eres la única persona que me ha tratado diferente. Eres el único que me habla directamente sin elogios. Solo ha habido una persona orgullosa y despiadada conmigo. Esos son los innumerables motivos por los cuales me gustas. La conversación de estos dos estaba llena de momentos muy nostálgicos. De cuándo pasaron los dos sus últimos días juntos. Y de quién era mejor en el juego que estos dos jugaban. Quién tenía más victorias que derrotas, por lo cual Kasuma siempre presumía que era el mejor que Iris. Esta solo se limitó a decir, Oni-sama, eres como un niño. Siguieron con la conversación hasta que Iris mencionó al ladrón solidario. Quién se enfocaba en robarle a los nobles para dárselo a los más necesitados. Al escuchar esto, nuestro Lord se le ocurrió una gran ideota. No, una gran ideota. De salir adelante o poder quedarse en el castillo. Ah caray, eso sí me interesa. Ya dejémonos de bromas y continuemos. Kasuma interrumpe la plática de Claire y Darnes. Diciéndoles que hay serios problemas en la capital sobre el ladrón costiciero. Por lo cual, Claire le pide que vaya al grano. Este se ofrece a capturar al ladrón, pero con la condición de que si lo logra, se quedará a vivir en el castillo. Los nobles se acercaron con felicidad al escuchar las palabras justas de nuestro Lord. Si lo logra, se quedará a vivir en el castillo. Pero, qué injusto. La verdad que el héroe que está afuera peleando y dándole a los probes. Y este huevón solo piensa en sí mismo. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Claire solo se limitó a decirle, muy bien Kasumadono. Escoja la casa de un noble que crea que le robarán muy pronto. Y ese noble debe apoyar a todo Kasumadono. Ah, pero te vas a echar para atrás mi querido Chumusuke. Porque en realidad la casa de esa o la mansión de ese inútil desgraciado es de Aldear. Sí, todo se fue a la ñonga. Muy bien chicos, hasta aquí terminó. Dije chicos, en vez de Chumusuke, qué rayos. Muy bien Chumusuke, aquí se acabó el video de esta semana. Les prometo que el martes hay un video de Konosuba. Es un video sobre la princesa Iris y de Kasuma. De un momento que creo que está en el... ¿En qué volumen? En el volumen 11. Esto se lo voy a traer a ustedes exclusivamente. A quien les esté enamorando de esta waifu, se los voy a traer. Y es necesario que vean esta escena para que ustedes puedan comprender mi video teoría de la secuela de Konosuba. Para los que no sepan, ya salió o ya se confirmó la secuela o más bien el spin-off de Kasuma regresa. Algo así se llama. Bueno, si te gustó el video regálame un like, suscríbete y comparte. Me ayudaría muchísimo. Y nos vemos hasta la siguiente. Mis queridos chumusukes, stay cool. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!